Hola amigos de Bravísimo, soy Juan Carlos Restrepo, padre por adopción de James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia de Fútbol. Llegué a trabajar en una compañía llamada Transportadora Diamante. Esta compañía trabajaba la señora madre de James, Pilar. Hablamos una relación y en esta relación ya encontré a James y tenía cuatro añitos con su devoción y amor por el fútbol. James siempre fue un niño que es solamente privilegio por encima de todo el fútbol. Cuanta oportunidad tenía de jugar al fútbol, lo hacía. Le inculcábamos mucho con su madre, con Pilar, que nos ayudara un poquito para poder compaginar el estudio con el deporte. Porque él privilegiaba el deporte, pero sabíamos nosotros que había que tratar de inculcarle un poquito el estudio. Y entonces, a pesar de que era más bien complicadito decirle que no privilegiara la pelota por encima de las tareas, por lo menos logramos llegar a un acuerdo de que cumpliera y que hiciera sus tareas como un niño normal. Como travesuras, no es que fuera muy inquieto. Pocas, por allá en alguna ocasión una profesora nos llamó y nos dijo cuál era la religión que nosotros practicábamos. Entonces yo le dije, no, nosotros somos cristianos, nosotros vamos a la religión cristiana normal. Entonces yo le pregunté por qué, porque es que James dice que todos los días de la tienda en la mañana le toca que meditar. Yo decía, pero meditar era con un balón debajo del brazo. Si estaba dentro del apartamento y como siempre hayan pelotas por ahí, uno escuchaba por ahí, ¡pum! la pared. James, hermano. Volvía por ahí al rato, ¡tan! que otra vez, el balón, siempre el balón. Entonces era más que nada ese tipo de cosas, las que hacían, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, bueno, se va con el informe diario y en el maletín lleva los tenis, hermano. Para que cuando salga el descanso, se quite los zapatos del colegio y se ponga los tenis, juegue con los tenis. Toda esa semana acababa con los zapatos de diario y con los zapatos de los tenis, con de todo. Ahí no había nada que hacer, era mejor no decirle nada. En algún momento Pilar, por colocar una disciplina y por colocar un límite a una falta o inculcarle otra actividad que tenía que hacer, le suspendía el balón. Entonces entre ella y yo fuimos aprendiendo que esa no era la forma. Por el contrario, entonces le decíamos, bueno, váyase a entrenar, hermano, que cuando venga aquí está el profesor para que haga la tarea. Entonces él pensaba que cuando se iba a entrenar, iba a volver y ya no tenía que hacer tarea, no. Tenía que llegar, bañarse, ducharse y sentarse a hacer la tarea. Entonces eso nos dio resultado porque por lo menos logramos que terminara su bachillerato dignamente y su primaria la hizo bien y su bachillerato lo hizo digno. Los principales regalos que James me ha dado me los ha dado con reconocimientos. Hoy me acuerdo cuando en el Pony Football James tenía 12 años y cuando queda campeón y hacen la celebración, entonces le hacen una pregunta. El periodista le dice que a quién le agradece. Entonces él dice que le agradece a la mamá, a la hermana y al padrastro. Que le digo a mi mamá y a mi padrastro. Cuando lo presentó el Real Madrid en España con toda la prensa del mundo y le hacen una pregunta parecida y él tiene la bonomía de decir que al padrastro. Esos son los mejores reconocimientos que le puede hacer a un hijo. James es, no me imaginé que fuera a ser así porque es muy consentidor, comparte mucho con su hija, juega con ella, pero también la disciplina fuerte. La disciplina durísimo. Entonces digo, wow, nunca me imaginé que fuera a ser. Pero entonces si uno se devuelve a lo que uno hacía, entiende uno por qué es él así. Hola Calidoso, ya sabes que este viejo que aquí te habla, te ama, te valora. Sabes que me siento muy orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, de todas las satisfacciones que me has dado. Como siempre te he dicho, te mando un gran abrazo, el Señor te cuide y Dios te bendice. Hola amigos de Bravísimo, un saludo. Espero que les haya gustado conocer un poco más de la faceta del padre James Rodríguez. Muchas gracias a Bravísimo por su invitación. Les dejo un saludo, Dios les bendice, éxitos. ¡Gracias!